El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brick dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un trío compuesto por un guitarrista, un bandoneonista y una violinista. Uno de ellos es profesor superior de guitarra del Instituto de Música Testón y Fracasi. Comenzó a tocar tango aquí en Madrid, en la Orquesta Típica de Madrid, y luego con Guillermo Martel. Él, otro de sus componentes, ha estado relacionado con la música popular desde chico. Ha tocado en el trío Quimeri Canto y ha formado también parte de la Orquesta Típica de Madrid. Ella estudió en el Conservatorio Superior de Música Juan Cristo Somo y en la Facultad de Bellas Artes. Además de violinista, es artista plástica, bailarina y diseñadora. Hoy nos acompañan aquí en La Usina del Tango, Edgardo Ibañez, Mariano Dualde y Leire Magedín, que son más conocidos como La Recalada Tango. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarnos. ¿Ustedes se conocieron en La Típica? Bueno, con Leire nos conocíamos de hace mucho tiempo, pero por el baile, por las milongas. Vos son milongueras, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ella también, los dos somos milongueras. Y Mariano no nos convencimos todavía para La Milonga, pero sí que nos conocimos... Al lado oscuro, ¿no? No me quiero pasar al lado oscuro. No, eso no, nada. Sí nos conocimos en La Típica. En La Típica. Sí, sí, en La Típica. ¿Cómo es La Típica? ¿Qué es La Típica? Bueno, La Típica fue realmente una idea, digamos, de escuela más que nada. Inicialmente fue una orquesta escuela que, bueno, junto con Facundo Petruccelli, Naoko, y bueno, originales de La Típica estábamos... También Benjamin Grosma también estuvo. Y la idea era generar un espacio donde gente que quizás no se dedicaba al tango, pero que sí tenía conocimiento de algún instrumento, pudiera acercarse al tango. Y gente que era tanguera, pero que no tenía posibilidades de estar en una orquesta, porque no es fácil tener una posibilidad de tocar así como en una formación de ese tipo, podíamos tener esa posibilidad. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, inicialmente, como escuela. Luego, bueno, ahora ya se ha transformado más en una orquesta, con otras perspectivas y tal. Y bueno, y de ahí también una de las cosas interesantes que surgió en la orquesta es el encuentro de gente que ama el tango, que le gusta el tango, y entonces empezaron a formar distintas agrupaciones. Y creo que esa es una de las principales... el principal motivo, el principal motor, que tiene que ser una arquitecta escuela. La posibilidad de que la gente se pueda encontrar a tocar tango bajo una tutela de alguien que pueda poner un poco de orden, ¿no? Pero tener un punto de referencia donde decimos, yo quiero tocar tango con alguien, pero no puedo... Yo, por ejemplo, yo con el bandoneón, no es que he sido un bandoneonista, yo emprendí un poco desde grande, digamos, porque me amaba el tango y quería aprender este instrumento, pero no tengo ni la formación, ni la trayectoria, ni el training para poder estar tocando con cualquier orquesta, porque eso requiere full time estar con ese instrumento y estar en carrera, ¿no? Entonces esa posibilidad es muy difícil, ¿no? Sin embargo, cuando vas a decir, bueno, tengo como una especie de equipo, ¿no? De segunda división donde vos podés ir y jugar el partidito de los fines de semana y te vas entrenando, te vas entrenando de a poco. Y en el tango para mí es fundamental el trabajo entre muchos instrumentos, porque es una música popular, pero es orquestal, digamos, ¿no? Y es una cosa curiosa, ¿no? Entonces esa posibilidad la tuvimos bien con la Orquesta Típica Madrid, con la Orquesta Escuela. Y nada, y de ahí nos juntamos los tres con una perspectiva y una visión bastante parecida, digamos, de lo que queríamos hacer a nivel de música y para qué queremos hacer música y eso hace que la relación sea muy cómoda y muy linda, ¿no? Y tener un objetivo más o menos claro dentro de las posibilidades y las metas que nos podemos fijar, digamos, ¿no? Y bueno, eso es un poco... ¿Y qué es la recalada de tango? La recalada es eso, es una recalada. Es un grupo que disfruta de la música, disfruta de transmitir con la música. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De el momento del encuentro, de cómo agarrar lo que nosotros sentimos por el tango, poder transmitirlo a alguien, ¿no? Que no es un tema de virtuosismo ni no es un tema de musicalidad, propiamente dicha, ¿no? De armar arreglos geniales ni buscar algo nuevo. Sino es tratar de transmitir lo que sentimos y hacer algo simple, pero que nos mueva a nosotros también. Y creo que en eso lo encontramos en las formas de tocar y las formas de alguna manera de sentir lo que teníamos. Y decimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no poder transmitirlo también? O intentar, obviamente, ¿no? Transmitirlo. Y eso es un poco lo que... Y traer un poco lo que es la actividad de la recalada que se hace mucho en Buenos Aires, que es encontrarse a X hora cuando a veces se termina toda la movida y en un determinado sitio empieza a haber gente, ¿no? Y a reunirse y cada cual aporta y suma lo que tiene. No es una cuestión de... Bueno, es una arregla orquestal y donde tenemos todo y hay que estudiar. No, sino simplemente aprender a compartir el tango de una forma quizás más popular, digamos. No tan académica, sino más bien popular. Que a veces se pierde, yo creo, también un poco ese punto de vista del tango. Y, por ejemplo, el bandoneón puede ser un instrumento popular, la guitarra ni hablar, pero el violín como se lo es. Escribís, escribís lo que tocas, escribís, arreglas... Arreglas, Mariano. Ah, bueno, intento, 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 intento. Intento... Le tiramos una idea. Tiramos ideas. Y luego que ella también es... Y luego si hay cosas en el arreglo que resultan técnicamente imposibles, pues ya justo yo, ¿no? ¿De dónde eres? De Bilbao. De Bilbao. Sí. ¿Y qué siente una bilbaína en el tango? Espera, espera, que lleva desde ayer estudiamos esa respuesta. No, no me digas que... Sí, sí. No, no sé por qué me estás preguntando esto. Cambia un poco, o sea, depende de si estamos hablando de tango como músico o como bailarina. Porque entras por los dos lados. Sí, lo que ocurre es que yo... Mi historia con la música es un poco una historia de reconciliación, ¿no? Que fue a través del tango, mi reconciliación con la música, porque estuve como lejos de la música y porque bailaba, quise volver. Pero... Entonces quise volver... ¿Tuviste formación musical de...? De clásico. ¿De clásico? De clásico, sí. Académico. ¿Y qué te dejaste? Me alejé completamente de la música y me dediqué a las artes plásticas. ¿Por qué citas? ¿Has diseño gráfico? Mi formación, o sea, mi licenciatura es de escultura. Concretamente. Estuve en residencias artísticas en diferentes sitios y cuando conocí el tango, cuando empecé con el tango y por la diversidad que tiene el tango, pues empezaron como a... Todos los caminos por los que yo había estado empezaron como ahí a cruzarse todos, ¿no? Y por eso digo que la música fue una reconciliación para mí. ¿Empisaste bailando y después tocando el tango? Sí, sí. Eso. Ya llevaba no sé cuántos años bailando, como 12 o 13, y volví. ¡Ah, un montón! Sí. Y volví a tocar porque quería tocar tango. Lo que pasa es que es un camino un poco solitario. ¿Por qué querías tocar tango? Porque ya me fascinaba el tango desde otro lugar. Desde el cuerpo, desde el movimiento, desde lo que bailo, que es música y quería conocerlo desde mi instrumento y desde algo que me era también muy familiar, Porque forma parte de toda mi infancia. Y que le sacaste el polvo al violín y... Sí. De hecho, estuve a punto de venderlo una temporada de mi vida. Se lo presté a un... De hecho, a un compañero de tango que quería probar, lo abandonó y luego ya me lo replanteé. Sí, sí. Y durante un año estuve en la Escuela de Música Creativa porque por aquello de que ellos estaban en nuevas músicas, aunque no hacían tango, hacían jazz todos, tomé algunas clases con Morín Choi. y luego lo dejé, las clases... Bueno, como intentos de volver sin saber muy bien cómo, pero luego recuerdo que estando en Roma, en la Real Academia de España en Roma, tuve una charla con un contrabajista de jazz y me dijo no te plantees tomar clases, lo que necesitas es juntarte con gente a tocar. Me dijo de momento deja todo eso, júntate con gente a tocar y yo tampoco sabía con quién, ¿no? Y ahí apareció gente de tango y también el paso por la típica fue... ¿A ti apareció la típica en tu vida? Más o menos. Yo ya iba tocando en casa sola intentando como... como recuperar cosas técnicas y eso y luego con la típica fue esa posibilidad de como meter la cabecita, ¿no? En algo con muchísimo respeto y paciencia conmigo. Aunque como violinista es un poco un trabajo solitario porque no hay mucha gente de violín que pueda transmitirte todo lo que hay en tango incluso en golpes de arco, en cosas técnicas que son tan distintas, ¿no? Y que jamás habría en clásico. ¿Y en tu caso cómo...? ¿Cómo llegaste al tango aquí en Madrid? ¿Cómo entró? Me esperó. A mí me esperó el tango y obviamente acá estoy. No, yo toqué desde muy chiquito la guitarra. Desde los... A los 12 años me recibí profesor de guitarra. Después dejé, obviamente. No quería saber más nada con la música clásica y con... y con... y con el concierto... y tocaba también música popular. Pero en mi casa siempre hubo mucha música. Porque en la adolescencia pasé por todos los géneros musicales desde el reggae, blues, rock, todo lo que... Y ya radicado en Madrid tocaba en mi casa. Yo no me... Yo no soy músico profesional. Me dedico como un hobby. La gente yo me dedico a otra cosa. Pero mi hobby es tocar. Y tocaba mucho en mi casa y a partir de ahí fue gracioso porque también caí en la típica buscando con quién tocar porque estaba aburrido tocar solo en mi casa y creo que lo busqué por Facebook. Y tango en Madrid y empecé a buscar así y a partir de ahí caí en... en mandar un mensaje, esas cosas y ahí caí a conocer a todos esos. Y me empecé a interiorizar por el tango. Me pareció difícil tocarlo y dije, wow, está bueno. Es difícil. Vamos a meternos a ver qué pasa ahí. Y bueno, empecé a tocar, a tocar. Tomé clases. Tomé clases con gente de Buenos Aires. Ya cuando viajaba a Buenos Aires ya me juntaba con músicos de tango ya en el ambiente más tanguero y acompañaba y me sumaba en alguna... como decía Guillermo Martel y las guitarras sensibles que a veces cuando llevo hoy allá me invitan a sumarme con ellos y acompañar cantantes y empecé también a meterme un poquito más de lleno. Y ahora estamos acá. Estamos... Tampoco es dedicado a una full time porque me sigo dedicando a otra cosa pero sí con ganas de hacer... O sea, el tango es algo que apareció estando acá. Sí, 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 estando acá. A ver, yo tocaba en mi casa folclore... Pero nunca tango. Pero sí lo escuchaba. Digo, mi viejo escuchaba el negro montero en el auto, los cassettes y el polaco y yo desde mi... desde un chiquito ya los tenía en la cabeza. Pero nunca los tocaba, nunca... Claro, no era para mí. Y me dedicaba a otra cosa totalmente diferente. ¿Y al ingeniero cómo le surgió el tango? Uf. Bueno, es una historia bastante parecida a la de él y a la de tanta gente que en Argentina desde chiquitos estamos siempre absorbiendo esta música sin darnos cuenta. Nuestra generación no fue una generación digamos que estaba pegada al tango o realmente muy direccionada hacia el tango. En realidad yo cuando empecé a bailar tango me di cuenta también de la cantidad de tango que había escuchado. O sea, yo me conocía todos los temas pero a lo mejor no podía identificar qué tipo de orquesta era o qué... Ni siquiera... Y a nosotros nos pasa todavía. No sabemos los nombres pero no sabemos los temas. O sea, porque lo aprendés en off. O sea, lo aprendés en off. Lo aprendés así como polosmo. Entonces cuando... Realmente también cuando empecé a bailar y siempre hice folclore también hacía... Aprendí acordeón a piano de chiquito. Con eso hice cuatro años de estudio. Después lo dejé porque el acordeón no era un instrumento que me gustaba pasar a la guitarra y a tocar y a divertirme con la música. Y así fue un poco toda mi vida con distintos tipos de grupos folclóricos, hacíamos rock nacional y tal y cual como lo decían. Hubo tanta gente que hace música. Y el tango es una cosa que estaba ahí porque el tango siempre tuvo ese puntito digamos académico y ese puntito de categoría que al músico popular o al músico digamos un poco autodíacto también se le hace difícil. Es otro mundo dentro de la música popular. Pero cuando empecé a bailar realmente hace unos 20 años me voló la cabeza en cuanto a empezar a entender la dimensión que tenía el tango y empezar a iludinar todo lo que en la vida había escuchado. Y dije yo me tengo que comprar un bandoneón. De hecho mi abuelo materno era bandoneonista de orquestas. Había una orquestita en Rosario que yo muchas veces digo acá que a veces se conocen las orquestas las grandes orquestas y tal y parece que fueron las únicas orquestas que hubo y hasta en esa época había cientos de orquestas que hacían tango popular tango para que bailen y a lo mejor no eran grandes arreglos pero la gente bailaba con eso y era tango y la gente sentía y vivía ese tango aunque fuera una cosa muy simple y creo que a veces esas perspectivas digamos entre lo absolutamente profesional y académico se desprende digamos de lo que es una música popular y que tiene que estar al nivel de que la gente pueda compartirlo de una forma mucho más simple eso en el folclore se da porque también es otro tipo de música pero en el tango a veces se pierde y se pierde la transmisión entonces uno va hoy por hoy a una milonga y si no te ponen un pugliese o no te ponen la gente no sabe bailar pero qué pasa por qué no se puede pero porque se pierde esa esencia ya escuchan simplemente el arreglo orquestal y eso a veces no es solamente eso es tango y creo que eso es interesante entonces es bonito ver por ejemplo lugares como ahora estamos en la peña de Patricia Nora y tal donde la gente va y como podemos entre Aníbal Aveiro y otros músicos que nos acercamos ahí nos acompañamos como podemos y la gente canta como puede y eso es una transmisión del tango desde otro aspecto desde otra dimensión que creo que durante muchas generaciones se han perdido y creo que eso trabajar sobre esa en esa línea es muy interesante me parece que es interesante sin desmerecer obviamente a los músicos que hacen grande el género eso es fundamental pero creo que la transmisión popular tiene que seguir existiendo para que siga existiendo reverdente el tango y la recalada está en eso a ver entonces qué pueden hacer para mostrarnos algo del repertorio de la recalada no sé vamos a hacer esto porque además anoche estuvimos también ayer anoche estuvieron tocando estuvimos tocando y yo he quedado bastante perjudicado para que me dé para que me dé para que me dé recina talco talco bueno este tango nos gusta porque es un poco la introducción también que hacemos en el showcito y es un poco lo que queremos valorizar también dentro del tango que son las historias el poder escuchar que la gente pueda escuchar también la poder sí a veces hasta se la tenés que explicar por las palabras y por esas cosas ese es un poquito ese trabajo didáctico que siempre viene bien y así que vamos a hacer un tema de bueno es la diablas que hizo la música un tal Mario no me acuerdo del apellido hizo la letra que es contame una historia vos que tenés labia contame una historia me te le contó o no te hagas rogar frename este absurdo girar en la noria moliendo una cosa que llaman verdad contame una historia distinta de todas un lindo valor que invito a soñar quítame esta moza de verme por dentro y este olor a muerte de mi soledad contame una historia contame una historia contame una historia mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido soñado y mejor abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor Contame mi historia, vos que sos mi hermano Óigame la curda que me haga sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena jugar sin vivir Patime que existen amigos derechos Mujeres enteras que saben querer Y tipos con telas que se abren el pecho Y si ven que la vida te puso en el riel Contame la justa, en recho de rosas Estoy tan cansado de andar por andar Contame la historia con gusto, otra cosa Y en la piel del alma, por el cristal Contame una historia La fábula dulce de un mundo querido Soñad mejor, abrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que duele a dolor Contame una historia, vos que sos mi hermano Contame la curda que me haga sentir Y aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena jugar sin vivir Bueno, sí, está buen inicio Bueno, gracias Felicitaciones Gracias ¿Y cómo hacen? ¿Se juntan y eligen un tema, por ejemplo? Y vamos... Sí Sí, así ¿Temas que nos gustan? Total ¿Opinan los tres por igual o ahí se van a preguntar? Proponemos Proponemos No, a veces discutimos un montón Pero digo, proponemos Temas que podemos arriba de la mesa A ver qué nos gusta, qué nos pasa Y qué transmiten Por eso digo lo que decía Edgardo al principio Las historias Que no sea un tema solamente que se ha conocido Porque sí, porque bueno, hay temas que no son tan del... ¿No? Algo de que todo el mundo los conoce Pero sí que traten de transmitir algo que tengan su... ¿No? Su profundidad Este es un tema Ah, una cosa ¿No? Claro Homero, Juan Ah, no, este Nadie habla que no Nadie Y les pasa, por lo menos ustedes dos que son de allá Bueno, ¿vos fuiste a Buenos Aires? Sí ¿Hacen todo a Buenos Aires? Sí ¿Les pasa que tocan esta música y tienen algún transporte a Buenos Aires? Pero yo fui antes de aprender tango O sea... Ahora parece... Yo sé que tengo un abuelo en la nación argentina Pero no puedo decir que viene de ahí para nada Porque ni hablaba con acento Ni tomaba mate O sea, para mí es un... O sea, una casualidad como graciosa, ¿no? Pero no... No lo viví Y de dónde viene Viví la cultura argentina ¿Pero de dónde viene ese gusto por el tango? No te lo sé decir O sea, yo creo que... ¿Pero en qué momento surgió en tu vida? Porque empezaste bailando Pero digo, ¿en qué momento decidiste Bueno... Voy a bailar tango ¿Prender un camino? Sí Ah, no, pero algo que... Eso que te vinculó esa primera vez Con el tango ¿Qué recuerdas? Pues... Es como entrar en una atmósfera Que... De alguna manera Como que está llena de secretos Y... Y tú quieres conocer De... ¿Pero cómo te llegó? ¿Cómo te apareció en la vida El tango? A través de la danza A través de la danza Claro, pero... Pero digo, no es una cosa Que digo, bueno Prendo la radio Y escucho Y voy a bailar Y entonces... Pop rock No, no, no ¿Cómo llegaste A ir a bailar A bailar tango? Te informas Sobre dónde puedes tomar unas clases Empiezas Te gusta Yo empecé con un bailarín de clásico Que lo dejo enseguida Porque no... Bueno Creo que no tenía tanto interés Y... Pero fuiste a buscar Fuiste a buscar un bailarín Para aprender tango No, tenía un amigo Que él venía de danza clásica Y... Y entonces Las primeras clases Las tomamos juntos Y... Y luego ya... Pues yo continué Él lo dejó Y... Y yo continué en el tango ¿Y qué fue lo que te atrajo? Pues un poco lo que te estaba comentando antes Que... Que hay una... Como un ambiente Que... Que no es como evidente Para... Para... Una comunidad Y un ambiente Que te parece que está como... Como encriptada De alguna manera ¿No? Que está llena de secretos Que desvelar Y que además te hacen conocerte a ti ¿No? Y... Por lo menos yo lo viví de esa manera Y... De hecho descubrí Muchísimas cosas de mí A través del tango Sobre todo de la danza ¿Y a ustedes qué les remite? El tango que... Bueno, a mí me remite todo Desde la infancia Desde escuchar lo que te decía ¿No? Escuchar mucho Eh... Todos esos tangos viejos Que... Que los escuchaba En casa Y que los escuchaba En el coche Con mi viejo Y... Y lo que puede... Lo que transmiten Y quizás ahora Es cuando te metes Un poquito más adentro En lo que es En la poesía Del tango En las historias En lo que te... Las cosas que cuentan Eh... Al principio Los escuchabas Como decía él Te llegan por osmosis Pues te escuchas Un ritmo O una melodía pegadiza Que te gusta Y... Y cuando te metes Un poquito más adentro A bucear ahí adentro Creo que encontrás Algo que... Que... Que nada Es increíble Y siempre me pasa lo mismo Siempre digo que... No sé si a los músicos Nos pasa, ¿no? Pero... Pero que... A mí me... Siempre me hubiera dicho Era... Me hubiera gustado vivir En esos años En los años 50 En esa época De las orquestas De este estilo de música Porque... Si mirá ahora Y en Buenos Aires Está resurgiendo Y hay una... Ya me hubiera Una moda también Inclusive De mucha gente joven Que te está tocando Y te está saliendo a tocar Digo, ¿qué habrá sido Eso cuando era tan popular Y cuando... Cuando vivían de eso Las orquestas Y había... Era masivo, ¿no? Era masivo total Carnavales Exactamente Mis viejos La moda Mis viejos... Mi viejo Siempre me contaba Una historia Que era... Él vivía en Necochea Es una ciudad muy pequeña En la playa Y en... Cerca de Mar del Plata Donde somos toda la familia Y en los cabarets De Kequén Era donde iban Los músicos de tango A cantar Y ellos lo conocían De esa manera, ¿no? Iban a bailar Iban a cantar Iban a escuchar Pero siempre Como lugares más pequeñitos No eran como Grandes espectáculos Y era súper popular Lo que decir, ¿no? Era súper popular Y ellos tocaban Ellos bailaban rock Y bailaban tango Lo mismo era Siempre No me sale a hablar De la palabra Como que había Una orquesta típica Y la jazz Exactamente Entonces ellos Cuando bailaban Bailaban las dos cosas Bailaban desde la música Para ellos Súper moderna Que era el jazz Y el tango Entonces era muy, muy loco No era que Vaya bailar tango nada más En su manera de vivir Estaban esas cosas Y siempre me preguntaban Lo mismo, ¿no? Cómo hubiera sido Esa época Aparte Esa época No solamente era de eso Sino de la creatividad Y la efervescencia De que Los músicos Había De que surgía todo, ¿no? Las cosas que tocaban Las cosas que Digo Cuando vemos a Troilo Vemos a Y a Sola, por ejemplo Claro, estaba ahí Claro En esa época En esa época Estaba ahí Y después Parece que no Pero es de eso Claro Y en esa época Aprendió todo En 46 Claro Exactamente Y vos Cuando podés estudiar eso Decís Los músicos contemporáneos Después que Cambiaron las cosas Primero tuvieron que hacer eso Primero Y lo hicieron Y lo aprendieron Y de repente Los genios, ¿no? Entonces es súper interesante Entender todo eso Y desde mi instrumento Que es la guitarra Que tampoco era un instrumento Sí, porque aparte de eso Te iba a preguntar Este fue al principio Para decirme que no tocabas tango Tocabas súper bien el estilo Porque es un estilo Totalmente distinto A la guitarra del tango Sí, totalmente Es como otro estilo Sí Es distinto a lo que es En orquesta El piano es como una reducción De la orquesta Pero la guitarra Va por otro lugar Sí, la guitarra de la orquesta Es otro tipo La realidad es que en las orquestas Guitarra es poquito Hay guitarristas Que han armado Exactamente Una situación de la guitarra Exactamente Pero sí, justo en esos años En los 50 Lo estoy hablando La guitarra viene de antes La de Cardel Claro Una época en que no hubo más guitarra Es la originaria Claro, pero después no hubo más guitarra En el tango Hay muchos años Las orquestas típicas No tenían guitarra Y después pasó a Sí, otra guitarra Que bueno, Piazzolla Mete a la guitarra Bueno, pero eso es la guitarra eléctrica Pero porque Trogrela Sí, Trogrela Después van ahí Pero por eso digo Pero no era en la orquesta Era un cuarteto Las típicas En las orquestas No En el cuarteto sí Obviamente En el cuarteto En el cuarteto En el cuarteto Una locura Cuando tocaban ahí en el año 14 Y hacían unas cosas Que no se podían creer Pero era Más pequeño Más acotado Era otro tipo de Claro, es que bueno No existían mal las orquestas Exactamente Por un tema de guitarra también ¿No? Un tema de Se iba a un año Era uno A uno Y bajaron todos Le decían La hora de la verdad Exactamente Y a mí Sabía quién tocaba Y quién no Y justo por lo que decía Juan A mí me pasó lo mismo Me pasó que Cuando empecé a escuchar La guitarra Me pareció tan difícil Y tan Que para mí fue un desafío Meterme a Tiene un código propio Total Sí, un código propio Y es un código De interpretación Muy fuerte Para mí Lo que yo entiendo Obviamente Y lo hago desde Lo que te digo Desde el hobby Y no desde la música Tradicional De ponerme a Lo que decía Los arreglos Son arreglos De lo que nos surge Y lo que queremos transmitir ahí Y vemos cómo lo podemos escribir Porque tampoco Perdón Le tiro cada muerto A Leire pobre Porque era Ok A mí me parece que esto está buenísimo Y fíjate si está bien Y ahí donde prendo No, pará Que los dedos Acá son cuatro guardas Que no son iguales Que la guitarra Yo siempre digo Que cuando escribo Algunos de esos arreglos Lo hago Para mí Es muy personal Porque yo Escribo lo que yo quiero Que suene Y después cuando lo quiero hacer De verdad Hago estos líos Que pobre Le mando Las partituras Para la saga de ella Porque yo ¿Qué otro de esos líos Pueden hacer? A ver No sé Bueno, yo estoy Con la voz Estoy ahí Muy Caño 14 Pero vamos a intentar Hacer este Carúa Que jamás Un tema desconocido Vamos ¿Qué otro de esos líos ¿Qué otro de esos líos Se llena? De hastío Y de frío El viento trae Un extraño lamento Parece un pozo De sombras La noche Y yo en las sombras Camino muy lento Mientras tanto La garúa Se acentúa Con sus pumas En mi corazón Y en esta noche Tan fría Y tan mía Pensando siempre En lo mismo Mi abismo Y aunque quiera yo Arrancarla Desecharla Y olvidarla La recuerdo mal Garú Solo triste Por la acera Va este corazón Transido Con tristezas De tapera Sintiendo Tu hielo Hoy De aquella Con su olvido Hoy Le abierto Una botera Perdido Como un duende Que en la sombra Más la busca Y más la nombra Garúa En tristeza Hasta el cielo Se ha propuesto A llorar Que noche llena De hastío Y de frío No se ve a nadie Cruzar Por la esquina Sobre la calle La hilera De focos Lustra el asfalto Con luz Morrentecina Y yo voy Como un descarte Siempre solo Siempre aparte Recordándote Las gotas caen En el charco De mi alma Hasta los huesos Carados Y helados Y humillando Este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Garúa Garúa Sol y triste Por la acera Vaste corazón Transido Con tristeza De la pera En sintiendo Tu guía Porque aquella Con su olvido Hoy le abierta Una gotela Perdido Como un duende Que en la sombra Más la busca Y más la nombra Garúa En tristeza Hasta el cielo Se ha puesto A llorar Una duda De algo Que dejaste picando ¿Qué cambió Entre El pasar de la danza A la música A tocarla? Que dijiste Que hubo un paso Entre De que la descubriste bailando A cuando la redescubriste Cuando retomaste El instrumento Y en tu caso También ¿Qué diferencia hay Entre el bailarín Cuando uno baila Y cuando uno toca? Para mí Hay una sensación Como de De unión ¿No? De Cuando Cuando solamente estaba en danza Notaba un montón De incongruencias Respecto al lenguaje Que utilizan los bailarines Hablando de música ¿No? Porque hay cosas Que no Que no se corresponden Es impresionante Es impresionante Desde el largo Medio tiempo Hasta Duele 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 Todas esas incongruencias Que yo las Luego entendí También Que a veces Son necesarias Para explicarlas De otra manera A alguien Que no tiene Lenguaje musical Y me parece Que son licencias Habituales Y diría Que hasta Necesarias ¿No? Pero Para mí No solo La danza Y la música Integraban Dos mundos Sino que En las artes Plásticas Para mí Ahora es Como tener Un abanico De posibilidades De creación Y el tango Ha tenido Como Ha sido El género Que ha podido Englobar Las todas Y en ese sentido Para mí Ha sido Un regalo De la vida ¿No? El poder Verme bailando Tocando O haciendo Una creación Plástica Que ahora mismo Es lo que menos hago Pero también Ha estado En mi vida ¿No? Y Bueno Ah ya está Para mí Es muy divertido Es Y es todo Lo mismo Fue un ida y vuelta Yo hacía música Pero no No hacía tango Empecé a bailar tango Y me enganché con la música Entonces Es como Ir y venir Y hay un determinado momento Donde yo bailaba Yo bailo Soy un milonguero Bueno He hecho muchas cosas También el tango bailando Pero Pero Sobre todo Yo quiero ser un milonguero Y es un poco Esa diferencia A veces También Entre el bailarín Bailarín profesional Bailarín Y el milonguero Y creo que En la música Estoy empezando A sentir Que también existe Esa diferencia El músico Y Y el tanguero El que Esto Es decir El disfrutar Del tango Este En Como en otra liga Digamos Pero disfrutar Del tango Y Y el baile Me permitió Encontrar A mí Una faceta Absolutamente Nueva Dentro De la De la música Si yo Escuchaba tango Pero hasta que No empecé a bailar No tenía Tanta claridad En cuanto a las orquestas A las marcaciones A la A realmente Que era lo más Importante Dentro del tango Y lo que lo hace Particular Dentro de todos Los géneros musicales Y En el baile Para mí Es el abrazo El abrazo del tango No lo tiene ningún baile Y en el tango La marcación Que tiene el tango Es decir Más allá del ritmo Más allá de La infinita cantidad De marcaciones Que han sacado Las orquestas A lo largo De pulir Y pulir Esta música Me parece Algo extraordinario Y bailar Y tocar Tango Es eso Es la marcación La forma Que uno va a tierra A una Una forma Que uno se mueve Dentro de esa música Es absolutamente Un milagro Un misterio Y es lo bonito No, no bailo Falta que tengan Bailar a vos Falta que tengan Bailar Están todo el tiempo Quiriendo dar clases No vayas ahí No vayas ahí No caer Salí ahí Maravilla Yo soy de que sacó Dicen cosas raras Dicen cosas raras Dicen cosas raras A mí me parece Mucho más complicado Lo que dicen De la música Que lo que es Mirá, si aprendes A leer y escribir Es mucho más fácil Que esto Que está diciendo La música También es un camino Largo No, pero Pero a ver Vamos a ver Aprender a leer Esto para todo el mundo Aprender a leer Y a escribir música No digo como para Ganar el concurso De repertorista En el teatro Pero como para Un poco Una cosa O saber Lo que es una negra Una regla Exactamente Yo sé que creo Que al bailarín Le viene bien Como aprender Un poquito de música Como cultura general Como te viene bien Aprender a leer Y conocer los instrumentos También es muy lindo Un poquito Saber lo que suena Es increíble Mirá, ahí está sonando Y mira Te pasó un elefante Para adelante No te diste cuenta Sí, sí Se baila un 5% De lo que el músico Intenta transmitir No, te das cuenta Yo voy mucho En la miranda Y te das cuenta Cuando uno está bailando Y está escuchando De verdad Y hay otros que No Y eso se debe sentir Muchísimo Muchísimo Y yo Justamente Siempre Lo digo A los compañeros Es que llega un punto En que ya no hay que aprender A moverse Hay que aprender a escuchar Que es lo más difícil O sea Ya está Ya te enseñaron los cuatro pasitos Ahora ya más o menos Ya acomodás tu cuerpo Ahora empezás a escuchar En algún momento Tenés que empezar a escuchar El tango Y disfrutarlo Porque entonces ya no tiene límite Cuando vos lográs bailar Y además Disfrutar de la música Y escuchar la música Y ya Entonces el tango Ya no tiene límite Para bailarlo No tiene límite Edgar Ribáñez Mariano Duarle Y Leire Mayendía Ahora lo dije bien Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hoy en la usina del tango Fue realmente Un placer enorme Conversar con ustedes Y escucharlos tocar Gracias a ustedes Muchas gracias Por invitar Un honor Nosotros nos vamos A reencontrar En la próxima emisión De la usina del tango Nos vemos Chao Chau 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 Chau